Hoy fueron despedidos los restos del camionero allí en Villocampo, muy cerca aquí en la provincia del Chaco, muy cerca de Basahil. Allí estamos viendo, obviamente, el traslado del cuerpo de este camionero asesinado ayer en la zona de Concepción del Bermejo. Muy joven, 32 años. Muy joven, muy joven, trabajador del volante. Había dicho, traté de defender el camión de mi papá. Y bueno, lamentablemente, como consecuencia de los tres disparos que recibió, falleció ayer en Presidencia Roca Céspedia. Hoy le dieron el último adiós allí en la localidad santafesina de Villocampo. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.